...democrático para dirigir un parlamento. Le falta talante democrático, ¿yo? No es extraño, además, porque nunca tuvieron talante democrático cuando gobernaron a Venezuela y practicaron de manera sistemática el crimen, la desaparición forzosa de personas, la tortura y la exclusión a la miseria a un pueblo. Yo lo acuso a usted como un director antidemocrático de este parlamento, y lo llamo a la reflexión. Usted no puede presentar una ley que nosotros no tenemos un texto. Usted no puede pretender aprobar una ley donde no pretendía ni siquiera darle el derecho de palabra a este bloque de la patria que expresa a 5 millones de hombres, de mujeres, de trabajadores, de jóvenes, de campesinos. Usted tiene que respetar, usted tiene que aprender a reconocer a esta fuerza que llegó para ser una realidad y que no nos van a poder desaparecer, no nos van a poder excluir, no nos van a poder negar. Y efectivamente nosotros hoy tenemos que rechazar, además de los métodos antidemocráticos fascistoides que desbordan la legalidad democrática, como todo fascistoide, que hoy, sobre todo, nos oponemos a este nombre de ley de reconciliación nacional y amnistía, ya que no conocemos el informe, no podemos discutir sobre los artículos, ¿no? porque ustedes están dejando sin acceso a la justicia, a la reparación, a centenares de familias que han sido víctimas de los atentados terroristas cometidos por ustedes durante 17 años de desestabilización democrática. Señor presidente, rectifique, usted dice que es un hombre liberal democrático, yo lo llamo a la reflexión, ustedes hoy podrán con su mayoría aprobar esta ley, pero la historia los condenará. Muchas gracias.